Mira, justo, sí. Que estaba mirando lo de las almas. Yo ahora a las 5 y cuarto sí me voy a tener que ir, ¿vale? Pero igualmente mañana full tarde si quieres. Vale. Pero es eso, a mí me mandan algún mensaje o me dice... ¡Lobo! Sí, sí, igualmente las notificaciones salen arriba a la derecha. Claro, pero como me pillas a lo mejor en mitad de partida, yo estoy focused en el centro. ¿Sabes? Ahora me cago en la puta que el arma que más me está costando hacerme thrift es el Kalashnikov. Por lo que sea, de repente. ¿No te lo han Nikov? Ah, sí, mira. O sea, eso es algo que yo creo que la han probado una mamá o a lo mejor si la he hecho una cosa hecha, pues la verdad es que tiene muy mala condición lo de Call of Duty. Pero es que las armas cuando te faltan un camuflaje así para sacárselo, como que el arma te cuesta más matar. Clans más lentes. O sea, y te vas a dar cuenta sobre todo en el supermoterador. Es que, es que digo, macho, me he sacado todo superrápido. Y nada, me faltan las triples. Y digo, yo juraría que literalmente estoy disparando casi todo eso al pecho o a la cabeza. ¿Qué está pasando? Si vengo de hacerme una partida 20-10. Tío, de verdad. Me da rabia la AUG, tío, porque le pone un cargador. Me han dado un del sur y tardó mucho en recargar. No puedo solver. Ay, no, buscará nada. Bueno. Arquemos. Cuidado. AUG. Hay otro. El que literalmente tiene la skin de Ghost, es un poco pesado. Yo no te voy a engañar. Yo echo de menos. Mi Ghost pesado, solamente tenía un pasamontañas. ¿A ti te cae bien la gente que tiene... que usa granada señuelo? Te soy sincero, como estoy tan acostumbrado, porque no es el primer Call of Duty, ¿sabes? Es como que ya me... No tiene importancia para mí. Tienen mi mayor ignorancia, ¿sabes? Pero no es tan despiadro. Coño, ¿dónde? ¡Ah, qué hijo de... Muerto el muerto. ¿Qué hijo de puta? Ay, tío, de verdad. ¿Qué cojones? Nos quedamos a nada para ganar. Literal. Mira, la P90 que se llama portador de pavor, por lo que sea. Mira la empuñadura que tiene. Parece un cuerno. He preferido ni mirar. ¡Qué ha...